Vamos a ponerle esfuerzo y ganas para un mundo mejor La mente llama que trabaja con el corazón En la calle las ideas surgen con pasión Vamos a ponerle esfuerzo y ganas para un mundo mejor Cuando dejas de soñar, dejas de vivir Somos un país que no para de luchar Vamos a salir a trabajar La mente llama que trabaja con el corazón Leonard Ich es un joven cineasta Un emprendedor que se ha ganado a base de esfuerzo y mucha perseverancia Un nombre propio en la historia de nuestro cine peruano Él nos muestra que con lo poco se puede hacer mucho Que solo bastan las ganas y la disciplina para poder realizar nuestros sueños Y hoy conoceremos la historia de mucha acción y coraje Yo siempre quería ser actor Entonces al no encontrar medios Siempre me iba a dar un casting Y por ahí nunca me escogía Nunca me seleccionaba Entonces ya como que le tenía un poco de temor a los castings Entonces ya que no tenía también la disposición De poder encontrar un medio en donde desarrollarme Es por eso que yo mismo decidí hacer mis propias películas Mis propios proyectos Cuando comencé con todo esto de la producción audiovisual Dije a los 19 años voy a tener mi primera película Y pasaron 10 años A los 29 años logré tener mi primera película Yo pensé que la película me iba a costar 2.000 soles Porque había sacado un presupuesto Y dije ok con 2.000 soles lo voy a hacer Pero no, terminó costándome 80.000 soles A las finales con toda la proyección en los cines El marketing, todo lo que se había hecho A las finales me salió como 80.000 Entonces mira todo lo que ha tenido que pasar Leonardo Infante más conocido como Leonard Ich Bienvenidamente Chamba Gracias, gracias Rosario por la invitación Cuando yo entrenaba a mi maestro Lo que hacía era Mientras nosotros nos sacábamos la mujer entrenando Hacíamos planchas, sentadillas Y mientras nosotros sufríamos Él iba dibujando unas historietas Y también me acuerdo que en ese tiempo Estaba en moda Jackie Chan Toda la onda del cine asiático Las películas piratas, los DVDs El Canal 4 me acuerdo Que daba casi todas las películas de Jackie Chan El Canal 5 también Me agarro un poco de esa estrella Porque siento que así como él lo logró En algún momento yo también lo voy a lograr Siento que sin las películas de acción Sin poder saltar Sin poder crear cosas como peleas Como saltos, como tiroteos o persecuciones Siento que no tendría sentido mi vida He soñado desde niño con realizarlas Ya que me acuerdo que en ese tiempo Estaba de moda Jackie Chan, Jet Li Y las películas chinas Lo que es muy difícil aquí en el Perú Poder realizar lo que se hace en otros lugares China tiene una industria Norteamérica tiene industria Creo que en Argentina también hay students Personas que se dedican a esto Muchas veces es muy difícil Por ejemplo para mí poder entrenarme Porque no tengo piso No tengo algún lugar donde poder Digamos desarrollarme más Pero digamos que eso no es impedimento para mí Soy un chico de arte Tengo muy pocos amigos que son productores Directores Pero poco a poco Creo que fui encontrándome con personas Con las personas indicadas Para poder ir realizando Y ir aprendiendo de cada etapa De la producción cinematográfica Fue tanto mi querer Producir, aprender Que ahora también estoy estudiando en San Marcos ¿Entiendes? O sea Todo eso me llevó a que gracias también A la Selección Nacional Pude ganar medallas Y fui becado para estudiar En una universidad pública Y justamente lo que quería aprender Era comunicación Sí, estuve en la Selección Nacional de Kung Fu Y cuando estaba en la Selección Por los entrenamientos Uno a veces pues llega mal a la casa Llega cojo Llega con el labio hinchado ¿No? Con la nariz de repente un poco Un poco lesionada Y a veces mi mamá también veía eso Y me decía Hijo, déjase deporte Este, no Este, no, no Me duele mucho para mí Que puedas realizar eso Pero decías Mamá, yo lo hago con mucho gusto Esta es mi vida ¿No? Para mí mi madre es Es sobre todo un gran ejemplo ¿No? O sea Yo le perdono que de repente No esté de acuerdo con algunas cosas Porque Porque igual Este Ella me ha enseñado Es algo muy importante Que es Que es muy chamba Mi mamá es bien chamba Es bastante perseverante Es una persona que así nomás No afloja con nada Entonces le veo haciendo cada cosa Está en cada trabajo distinto Para poder sacarnos adelante A nosotros que somos Sus cinco hijos Entonces siento que mi mamá También es un valor muy importante Para mí Que ha aportado mucho Para yo tampoco No caerme en la vida Porque tú pasas tantas dificultades Para producir algo tan difícil Como es cine en el Perú Que necesité De eso De agarrarme de eso De mi mamá Verla a ella Verla a cómo ha sacado adelante Cinco hijos Que es un proyecto más importante Exacto Porque ella me dijo Alguna vez Me dijo Mamá ¿Tú qué querías ser Cuando Digamos No ¿Qué profesión querías tener? Yo quería ser madre Me dijo Conciencia sucia El debut en la dirección De Leonardo Infante Una cinta de acción Que tiene a las peleas De artes marciales Como su carta de presentación Me encontré con un amigo Después de mucho tiempo Roberto Rivero Y él siempre llegaba A la delantera Y pasó el tiempo Lo volví a encontrar A Roberto Y me acuerdo Que él tenía una cámara Parecida a la cámara Que yo tenía Claro que mejorada Porque tenía el audio directo Y todo Entonces también Como que le propuse Oye ¿Y por qué no Entras al proyecto A la película? Y bueno De una forma Él también se sumó E hicimos un gran equipo Y Giancarlo Pérez Un amigo también Que hizo la cámara A él lo contacté Por Facebook Y así fue Que armé también Un equipo El tema de los actores Por ejemplo En los actores Ya conocía Por ejemplo A Samuel Soriano Que era mi vecino Tenía su restaurante Fernando Barrial Que siempre hacíamos Los shows De las horas locas Y estábamos también Metidos en el mundo del arte De la actuación Mi maestro León Alexander Que en él Bueno Él me inculcó Las artes marciales Al inicio Al inicio yo había pensado Al inicio yo había pensado Con la película Poder piratearla ¿No? O sea Hacer la película Para piratearla Para regalarla Pero a medida Que iba pasando el tiempo Costaba tanto la película O sea Te costaba tanto Poder realizarla Costaba dinero Costaba el esfuerzo De tus amigos Costaba el esfuerzo De todos Que dije No, esta película No se puede quedar ahí Contacté con la cadena Y yo quería que ellos Distribuyeran la película Entonces Yo me acuerdo Que en esa vez Me había ido así Bien producido ¿No? Entonces yo le escribo Por Whatsapp Y le digo Oye Yo estoy afuera ¿No? Si no te preocupes Déjaselo a la seguridad Entonces como que me quedé Ok O sea Vi Le di mi disco Y vi que lo Lo tiró por ahí Y ya lo apuntó Y se quedó ¿No? No me daban la oportunidad Y yo ya de insistente De insistente Llamaba Cada rato Y amaba Cada rato ¿Ya viste la película? Este Si, si, si Ya la vimos Pero mira No tenemos espacio En la agenda Ya está todo copado Este No, no vas a tener espacio Para tu película Y ahí es como que Estuve desanimado ¿No? Y me acuerdo Que estaba en la universidad Y de pronto Este Decía ¿Qué hago acá sentado En la universidad Cuando Siento que mi proyecto O sea Se está cayendo ¿No? Dije Ok Voy a llamar otra vez Y metí las monedas Así Metí las monedas En el teléfono público Y llamé ¿No? Dije ¿Qué tal? Sí Mira Este Este Mira ¿Qué tengo que hacer Para poner mi película? ¿Qué tengo que hacer? Por favor Dime Dime ¿Qué tengo que hacer? Y él Y ahí como que Se apiodó un poquito Este Se apiodó un poquito Y como que también Me enseñó una buena lección Y él me dijo Mira Para que tu película salga Tú lo que tienes que hacer Es ponerte en vitrina De todo el mundo Y él me dijo Tú pones la fecha Nosotros no vamos a ponerte la fecha Tú decides Entonces A partir de ahí Yo entendí Que uno Es el quien tiene que hacer su tarea ¿No? Tiene que estudiar el mercado Tiene que saber En qué momento Tú entras también a competir Con otras películas Él había luchado tanto Para el estreno Que me dijeron Ya O para que no juegas El primero de diciembre Vas a estrenar Entonces movimos prensa Este Gracias a una amiga ¿No? Que Mercedes Moreno Que se movió Se movió por todos lados Para poder conseguir Temas de prensa ¿No? Para llevar a mí Mi maestro A los protagonistas de la película Poder este Generar las entrevistas Y las personas Nos puedan conocer ¿No? Un día antes Nos tocó La Van Premier De hecho Que La Van Premier Fue Fue un momento Muy Muy bonito Muy bonito Porque Sentí que era Era como mi graduación Y era la graduación De todos mis amigos Que estábamos ahí Que habíamos logrado algo ¿No? Que habíamos alcanzado Esa meta Y estábamos Tocando prácticamente El sueño De poder estrenar Una película A nivel comercial ¿No? Que es lo que todos Anhelan Lo que todos Aspiran ¿No? Y Qué bonito Haber compartido Con todos ellos Ese momento Estar ahí Con tus mejores amigos Con tus familiares Con los familiares De tus amigos Con gente De la prensa También que había ido ¿No? De hecho Que también Fue un Adam Premier Muy muy especial Muy muy especial Está ahí Está ahí donde tú Vas a tener que sacar El coraje necesario Para ir por tus sueños ¿No? O sea Vas a tener Nadie más Como te digo Nadie más Lo va a hacer por ti Tienes que hacerlo tú mismo Tienes que emprender Y emprender Es iniciar algo ¿No? Consultar videos Leer bastante O sea Leer sobre personas Que están en el mismo rubro Y que ya la están haciendo Y de que de alguna forma Su experiencia Te sirve a ti Para que tú también Puedas continuar en ese camino Y no desfallecer No poner la excusa De que no tengo dinero Para estudiar Entonces no lo hago ¿No? Comenzar de alguna forma Tú mismo vas a tener Que ponerte Ponerte valiente Y tener los huevos Para ir por tus sueños Porque nadie más Lo va a hacer por ti Hola a todos Yo soy Leona Rich Director de la película Conciencia sucia Y yo también soy Mente Chamba Amigo emprendedor Así llegamos a la parte Final del programa Esperemos que haya sido De su agrado Recuerda que si tienes Una historia de éxito Y quieres compartirla No dudes en escribirnos Lo único que tienes que hacer Es mandarnos Tu nombre y apellido A nuestro WhatsApp Emprendedor Además de recibir Tips y consejos Totalmente gratis Nos vemos la próxima semana Y recuerda Somos Mente Chamba Y juntos Estamos construyendo Nuestro propio éxito Vivir sin tener miedo Arriesgar Es el secreto Al final Siempre se ganará Porque cuando hay Una oportunidad Somos un país Que no para de luchar Vamos a salir Que no para de luchar Y me de chamba Que no para de luchar Con mi corazón Que no para de luchar ¡Vamos a salir! ¡Vamos a salir!